Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor Internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la Avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 0983-3452-92, 0984-81-6583. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas. Atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras el Mercado Sucre. No te quedes fuera de nuestro campeonato, que quedan pocos cupos. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles. Antes de empezar, quiero agradecer a B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, en Azogues, atrás del supermercado Saquim. Osvaldo Cumbe, estudio fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, a pocos pasos de la fiscalía. Recuerden que las mejores fotos de azogues las realiza Osvaldo Cumbe. A la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicado en la calle César Izquierdo, atrás del Mercado Sucre, que ofrece sus servicios de domingo a domingo, desde las 8 de la mañana en adelante. Y a Nexotel, que ofrece el mejor internet con fibra óptica de alta velocidad, sin interferencias, sin cortes, además de computadoras, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Nexotel es negocios y soluciones en telecomunicaciones. Sin más, quiero dar la bienvenida y agradecer por la oportunidad al gobernador de la provincia del Cañar, el doctor Hernán Crespo. Doctor, muchas gracias por la aceptación a la entrevista y gracias por recibirnos aquí en la gobernación del Cañar. Gracias a usted, a la orden, a su exposición. ¿Cómo está? Bien, bien, tranquilo, trabajando, haciendo lo que hemos hecho toda la vida, entregados a las cosas que nos asumimos cuando somos responsables. Y en el caso de la gobernación, haciéndolo con entrega, con gusto, queriendo hacer algo diferente en la función. Trabajar más con la gente, trabajar más en donde se produce la noticia, en donde está la necesidad, con las personas que realmente necesitan ser escuchadas. Hoy yo quiero escuchar más que decir. Me va a encontrar menos tiempo en las oficinas de la gobernación. ¿Dónde le podemos ver a usted? Dónde está la gente, en los caseríos, en los pueblos, donde hay un deslave, donde existe la necesidad de que la autoridad pública esté con las necesidades de las personas. Doctor, ¿y cómo nace este pedido o quien le dijo, Hernán, va a ser gobernador? ¿Cómo fue? Bueno, vean, qué buena pregunta. Creo que la base de todo esto es mi trayectoria. ¿Pensó usted esto algún momento? Creo que todos los ciudadanos tienen la obligación de pensar. Y yo creo que valga la pena esta pregunta para decirles a todos los coprovincianos, a toda la gente del país, que tienen que pensar siempre en grande. Yo estuve hace tres semanas en un acto público en la plazoleta de la juventud y pedí a una amiga que incluso estuvo ayer con nosotros en una reunión, Emily Rivera, que tome la palabra. ¿En lugar de usted? Sí, 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 habló y decía que iba a publicar un libro que se llama Discapacidad, ¿quién la tiene? La idea era de que la discapacidad no estaba en ella, estaba en las personas que creían que ella era discapacitada y que era una persona diferente. A lo mejor es diferente, pero no es discapacitada, no es en nada. La discapacidad está aquí. Exacto, entonces decía, la discapacidad es de las personas que están, que me ven discapacitada. Pero yo tengo una sola discapacidad, que es la de señor en grande. Y decía, esa discapacidad yo no renuncio. Yo digo a la gente, a los jóvenes, que siempre piensen en grande. Piensen en ser asambleístas, piensen en ser gobernadores, piensen en ser presidentes de la república, piensen en ser grandes personajes. Porque esa es la obligación. Entonces, si usted me dice si yo pensé, claro, toda la vida pensé. ¿En qué momento pensó? Creo que todo el tiempo pensé en ser gobernador, porque mi hermano Justiniano ya estuvo acá, en el sillón que usted tiene al frente. Y yo siempre tengo la imagen de ese hombre que es el ícono de mi vida, que de alguna manera me introdujo en la política. Es un espejo que yo tengo durante todo el tiempo, porque fue un hombre honrado, transparente, honesto como el que más. Y jugó siempre en la misma cancha, en la cancha de la izquierda. Y eso me dejó como herencia. ¿Usted no vive bajo la sombra de él? No vivo bajo la sombra de él, pero vivo bajo la tutela de él. Y todos los días pienso en él, porque eso es lo importante. Como todos los días pienso en Dios y todos los días antes de llegar acá, paso por la iglesia para pedirle que Dios me diga. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pero no, no tanto hago, que haga que asieste. O sea, que sea una luz. Que no meta las patas. Toda persona necesita una luz. O sea, las patas son para caminar. Entonces, lo que pido es que esas patas estén por el camino correcto, estén por el camino del servicio, por el camino de la gente, por el camino de la verdad. Entonces, en ese camino, en el pasado yo tuve la oportunidad de conocer a María Paula Román y de caminar con ella por todo el país. Y caminamos junto con Paco Moncayo, que es otro adalida de la democracia. Y con María Paula estuvimos en El Oro, estuvimos en Manaví, estuvimos en El Oriente, estuvimos en El Guaya, estuvimos en Pichincha, estuvimos en El Azuay, estuvimos en los ríos. Estuvimos en todo el país haciendo conocer nuestra propuesta. Hicimos una gran amistad, pero sobre todo coincidimos en los temas ideológicos. Coincidimos en que hay que entregarse a la gente, que hay que entregarse a la juventud, que hay que pensar en el país más que en uno mismo. O sea, que el interés nacional está por encima de todos los otros intereses. Coincidimos en eso. Y caminamos. Ella nunca tenía el nombramiento de ministra del interior, ni yo tampoco tenía el nombramiento de gobernador. Pero teníamos un objetivo común. En el objetivo común, ella llegó, sin cálculo político, a robustecer a un gobierno que venía a ser una acción patriótica, desinteresada por el país. Y alguna vez, no ella. Los compañeros de grupo pensaron que de ese grupo podrían salir gobernadores para las provincias. ¿A cuántos puso María Paula? Pero acá, y yo, pues ahora solo a quien habla. Pero acá, la ciudadanía se adelantó. La provincia se adelantó. Así su nombre ya... María Paula Romo. Entonces, ustedes, los medios de comunicación públicos, los medios de opinión, la ciudadanía, los jóvenes, las personas que viven en esta provincia, que habitan en esta provincia, me hicieron candidato a la gobernación. La propuesta de María Paula llegó muchísimo después de que ustedes lancen a los cuatro vientos que Hernán Crespo era gobernador de la provincia. Llegó, creo que unas tres semanas antes y se concretó. Así es que vean... Pero usted de una dijo ya... La vida es justa. Bueno, yo esperaba que eso pase. Ah, o sea, usted también ya estaba esperando. Esperaba que eso pase. Y cuando ella me dijo, dije, es un honor trabajar contigo, es un honor ser parte de tu equipo. Y claro, es un honor estar en un puesto que yo lo califico como el primer servidor de la provincia. No me considero autoridad. Desde el representante del Estado. No me considero autoridad. Acá mis compañeros saben que no me gusta mucho que me llame gobernador. No me gusta nada. ¿Qué le gusta a todos? Porque creo que me digan Hernán o que me digan doctor máximo. Porque incluso en mi vida, en mi vida profesional, me gusta que me llamen por mi nombre. Porque eso acerca las distancias. ¿Sí? Yo cuando contesto un teléfono o hago una llamada telefónica nunca digo el doctor Hernán Crespo. Digo, ya hablo Hernán Crespo. ¿Sí? Cuando escribo una carta o hago una carta de presentación, el doctor está fuera de ese título. O sea, soy Hernán Crespo. Porque así me conoce la gente. Y la gente en el campo del servicio médico me dice el doctor Hernán. O el doctor Hernancito o Hernancito. Eso da más cercanía. Es decir, eso me lo gané. Porque siempre fui el hombre que estuve con las personas. Me gusta abrazar a la gente, me gusta sentir ese calor. Me gusta que me miren a los ojos como yo miro a los ojos de las personas cuando hablo, cuando me comprometo con alguien. Porque de eso se trata. Y porque de alguna vez tuve una experiencia muy importante en la formación de especialidad en el Brasil, en Sao Paulo. Y en donde los médicos, los profesionales, no se tratan por el doctor. Se tratan por el nombre. Al máximo jefe le dicen por el nombre. Entonces yo creo que esto es algo que ojalá se vaya difundiendo en nuestra sociedad también. Que nos sintamos iguales. El tema de iguales es importantísimo. Decía el doctor Rolando Ruiz en una entrevista que tuvimos que a él llegaron a hacerle un acto cuando él estaba de notario. Que le inscriban la escritura como el ingeniero tal, tal. Entonces él decía, no, pues su mamá no le llamó ingeniero desde niño. Tiene un nombre. Pero claro, claro, esa debería ser una tónica, debería ser una costumbre. Que nos tratemos por los nombres, porque nos acerca más, nos acerca más, lo otro distancia. Entonces voy a decir Hernán. Me encantaría, me encantaría porque además cuando usted me dice Hernán, estoy haciendo lo que más me encanta en la vida. Un amigo más. A mí me encanta tener muchos amigos. Entonces es como de la canción Un Millón de Amigos. Un millón de amigos. Y que cada uno me preste un dólar. No sé si ya tengo un millón de amigos, pero me precio de tener amigos en todo, a lo largo y ancho del país. Esa es mi mayor riqueza. Hernán, y el tema, usted sí sabía lo que venía entonces. Así es. Usted ya más o menos sondió, analizó, fue viendo. Antes de que le llegue la... Lo conocíamos, le vuelvo a insistir, la provincia me puso en el aire de la noticia. Y ya cuando sintió eso, usted ya empezó a analizar entonces. Sí, sí, sí. Me sentía preparado, me sentía comprometido. Dijo alguna vez a mi mujer, le dije, que le dijo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, digo, ve, ese es un sueño que siempre tuve en la vida. Espero que se cumpla. Pero si no se cumple, no pasa nada. No pasa nada. Bien, y todo esto trae como consecuencia que existan cambios aquí en la gobernación. Cambio del jefe político, cambio del intendente. Mucha gente decía que la izquierda democrática está tomándose la provincia otra vez. Vea, a mí no me interesaría que la izquierda democrática esté en la función pública. A mí me interesaría y me interesa que la ideología socialista democrática, de justicia social con libertad, pero en favor de los más desposeídos, en favor de la gente que realmente necesita ya tener privilegios en el Estado, que no los vengan los de siempre. ¿Cuál es mi filosofía de vida? ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. Álvaro. ¿Cuál es mi filosofía de vida, Álvaro? Que en este mundo y en esta provincia existan menos pobres, menos pobres, y que existan más ricos. Pues usted está hablando de un socialismo. Mucho más rico, de un socialismo democrático. Pero estamos saliendo del socialismo de 10 años y la gente está con... No, 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 es que es distinto. Es que es distinto. Yo no estoy hablando de un socialismo a la criolla, de un socialismo a la mogolla, de un socialismo que no estuvo preparado para el poder. Pero la gente ya se ha cuidado con esa idea. Yo estoy hablando, no, no, pero déjame decir, yo estoy hablando de un socialismo que lo construimos desde hace 50 años cuando nació la izquierda democrática. Cuando Rodrigo Borja dijo no socialdemocracia, sino socialismo democrático. Porque la socialdemocracia está bien para países como Suecia, como países europeos de primer mundo, donde la gente no tiene ni mucho que perder, ni mucho que ganar. Ahí se necesitan reformas para que la gente esté tranquila. Acá en nuestro mundo no se necesitan reformas, se necesitan cambios estructurales, hay que patear la estructura gubernamental para que la gente de abajo, para que la gente pobre vaya ascendiendo y se conviertan en los nuevos ricos. Y que los ricos, que son muy pocos, sean menos ricos, bastante menos ricos. ¿Usted está de acuerdo en quitarles algo de ellos para la redistribución? No, en distribuir mejor los privilegios del Estado. Pero si es que está bien ganado, no importa igual. Es que es muy difícil hacer fortunas. Cuando existe un Estado de normas legales, un Estado social de derecho, es muy difícil hacer fortunas tales que tú estés en el cielo y el otro esté en el suelo. Pero eso no es posible. Eso no es posible. Lo que es posible es que alguien tenga una situación cómoda, más cómoda que otros, pero que no hay una diferencia abismada. Entonces, ¿qué es lo que dice el socialismo democrático? Que hay que hacer un cambio de estructuras. Porque en los países como el nuestro, la mayoría tiene mucho que ganar. Y no tiene nada que perder. A ver, Álvaro, ¿qué puede perder un pobre? Un pobre que vive con 45 dólares al mes o que vive con 80 dólares al mes. ¿Qué puede perder? ¿Qué puede perder? Pero sí puede ganar mucho. Si se cae en una estructura y hace que entre, por ejemplo, a ganar un salario mínimo, un salario básico. ¿Usted qué dice de generar fuentes de empleo? De hacer que este país sea un país para todos. ¿Y la crisis económica? Bueno, la crisis hay que manejarlo. Para eso existen los estadistas. Para eso existen los gobiernos democráticos, los gobiernos que piensan en la gente. ¿A eso llegó María Paula Romo al gobierno? Pero claro, ese es su pensamiento al menos. Ese es su pensamiento y en eso estamos empujando. Lo que queremos es un estado que por lo menos, que no llueva por lo menos, que no llueva para todos. Que gotee. Pero que gotee para todos, que gotee para todos, que el sol salga para todos y que la noche también salga para todos. Es decir, que todos descansemos de noche, o al menos no todos porque hay que trabajar también, hay gente que trabaja de noche. Pero que el sol y la noche sean iguales, o sea, que la naturaleza sea justa y que los privilegios del estado igualmente sean justos. O sea, lo que queremos es que esa brecha, que es demasiado grande, cada vez se estreche más. No hay paraíso. O sea, jamás vamos a pensar en la igualdad. No estamos hablando de un socialismo utópico en donde creemos que todos somos iguales. Eso no va a existir, eso no es posible. Pero ¿cómo decirle a la gente que salimos del socialismo de 10 años, que vemos que se robaron el dinero, que están prófugos? Que eso no fue un socialismo. ¿Cómo decirles que...? Que eso no fue un socialismo, que eso fue la antítesis del socialismo. La tesis socialista es diferente. La tesis socialista es de igualdad. La tesis socialista es de igualdad según sus necesidades. Pero lo mismo decía Correa. Según sus capacidades. Pero hay que practicarlo. Es que ahí está la diferencia. El verdadero socialista es el que practica lo que dice. Te voy a decir algo. Yo siempre he dicho que yo prefiero un conservador honesto, un curuchipo honesto, que no quiere que las cosas cambien, que quieren que las cosas estén como estén porque eso le conviene, que un mal socialista. Un socialista que habla y no practica. Yo le respeto más a ese conservador, a ese curuchipo de antaño, que al socialista moderno, que dice una cosa y hace otra cosa. Pero el socialismo de los últimos 10 años fue la antítesis, fue la negación del socialismo. ¿Y María Paula Roma apoyó? Bueno, porque creímos. Usted también apoyó. Yo nunca voté por Correa. Yo nunca voté por Correa. María Paula estuvo allí, pero María Paula es una mujer muy capaz y que se dio cuenta a tiempo de que las cosas no iban por el buen camino. De que lo que se ofreció no se estaba cumpliendo. Yo sí puedo decir que yo nunca voté por Correa. ¿Nunca? Nunca voté por Correa. Y eso es una confesión que lo hago. Por ninguno de las 35. No sé si voté por Correa de las 35. ¿De aquí de la provincia? No sabía decir. A lo mejor, no sé. No sé. O sea, no estoy en la posibilidad de decir sí o no, porque si te digo no, puede que falte la verdad. Y yo no miento en mi vida. ¿Nunca mentir? Mentiras banales. A lo mejor para conquistar algo, para conquistar alguna cosa que sea buena para el corazón. ¿Cuál ha sido la última mentira? A ver, mi última mentira. No sé, últimamente no he mentido. Últimamente no he mentido. No le creo. Últimamente no he mentido. Sí, tienes que creer. Llego a las 10, llega a las 10 y 30. Bueno, pero esas no son mentiras. ¿Qué son mentiras para usted? Por ejemplo, una que recuerda. Esos son justificativos. A ver, una mentira. No, 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 no se me ocurre. A Dios no le he mentido. A la gente sí. A la gente peor, porque la gente es la esencia de Dios en la vida. Entonces, ¿a quién mente? Tal vez he mentido alguna persona que le he dicho que le quiero para conquistar. Pero nada más. Pero nada más. Es alguna pelada. Nada más. Nada más. Bueno, bien, el tema de tratar de que la gente aquí en la provincia, especialmente con su persona, piense en la izquierda, en el socialismo. ¿Cómo hacer cuando vemos que la derecha, por el Partido Social Cristiano, ganó la prefectura, ganó la capital de la provincia? Bueno, pero es que es, a ver, hay un, ya Marx lo dijo, el infantilismo de la izquierda es precisamente lo que acabas de decir. Dividirse. La derecha es sabia en eso. Y en eso envidio a la derecha. La política es una lucha de intereses. Maquiavelo lo dijo clarísimo, es una lucha de intereses. La derecha identifica mejor sus intereses que la izquierda. La derecha sabe cuál es su interés y, por lo tanto, se une a través de ese interés. ¿Sí? Se defiende mejor. O sea, porque son menos, son menos, y, por lo tanto, apuntan mejor al interés que ellos tienen. Y los dos estaban ya en... ¿No es cierto? Movimientos de izquierda. ¿No está con usted también, Bayron Pacheco? Estuvo, 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 estuvo. No, 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 en red nunca estuve. Estuvo en un partido en que... ¿En la izquierda democrática o así? Claro, en el socialismo democrático. Yo siempre milité en el socialismo democrático. ¿Romel Sarmiento también socialista? Eso, yo no respondo por Romel Sarmiento. A Romel Sarmiento yo lo respeto. Pero eso digo, ¿cómo trabajas con él? Déjame decirte, porque eso es una cosa diferente y te voy a decir luego, eso es muy distinto, ¿no es cierto? Pero déjame explicarte que el gran problema de la izquierda es que todo el mundo se cree predestinado, todo el mundo se cree que él es el líder, ¿sí? Todo el mundo cree que hay que trabajar con él y que si él no es candidato no hay coalición y no hay unidad. Eso es lo grave. Entonces, mientras la derecha se une y se fortifica, nosotros nos dividimos y nos fragmentamos y peleamos hasta el último y no llegamos a consensos. Ustedes buscaban una coalición últimamente en las elecciones. ¿Quién no quiere? Y eso hizo posible que aquí en la provincia sean dos fuerzas de derecha las que hayan estado buscándose los primeros puestos. Cuando si hacemos análisis concretos, análisis concretos en términos estadísticos, la izquierda tiene mucho más votos que la derecha aquí en la provincia. Que uniendo Pachacuti y... Pero claro, si tú haces referencia a los últimos eventos electorales de esta provincia... Son 45 mil votos, has juntado los dos, algo así. La izquierda ha tenido muchos rinforos electorales sonados. Correa, hablando de la izquierda, aquí fue un capo de las victorias. Acá ganó Luis Gutiérrez, abanderado de la izquierda. Es decir, la provincia de Cañar es una provincia de izquierda por la antonomasia. Últimamente se dio un caso duro, pero yo no creo que sea un viraje. Yo pienso que es una inocencia, una inocencia política que permitimos que otras fuerzas se agrupen. Porque si no, la cosa hubiera sido diferente. ¿Quién dice? Por decirte un caso, por decirte un caso. La candidatura de Marcelo Jaramillo. Una candidatura digna, una candidatura ideológica. Se acusaban de que ustedes estaban apoyando esa candidatura. Pero claro. Ustedes impulsaron desde la gobernación. Desde nuestra posición ideológica, desde nuestra posición política. Ustedes impulsaron esa candidatura. Pero claro, porque era una candidatura de un hombre nuevo, de un hombre ideológico. Decían que el jefe o la jefe política de la troncada le estaban haciendo campaña por él. Bueno, a ver, los jefes políticos, los estudiantes políticos son personas que tienen que cumplir su función y que cumplen su función bien. Pero son personas y ciudadanas como cualquiera, como tú, como los compañeros camarógrafos, que tienen ideología, que tienen pensamiento, que tienen que luchar por lo que ellos creen. Y por lo tanto están en la libre posición de expresar sus ideas, de expresar sus pensamientos. Ya pasó, ya pasó, Álvaro, la época en la cual había un bozal en la mente y en la boca de la gente. Ya pasó. En este gobierno se inauguró, estuvo acá la secretaria ejecutiva de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y dijo que aquí se dio un gran cambio en el país. De un Estado autoritario, de un Estado represor, hacia un Estado democrático, y donde se recuperó la ética y la libertad. A tal punto que incluso ustedes ya no necesitaban, con esa simple declaración de Chapultepec, ya no necesitaban una ley de comunicación. Para nada, porque simplemente esa es una ley universal que dice, hablen todos, piensen todos, como crean conveniente. No tanto que se hagan cargo de lo que dicen, pero sí hacerlo con responsabilidad. Porque eso es lo de un buen periodista, ¿no es cierto? Hacer la noticia, pero con responsabilidad, hacer la noticia, con ética, hacer la noticia, con respeto. Sí, y ese es el periodista que tiene que hacerlo. Porque yo he dicho que una forma, por ejemplo, de corrupción, una forma de corrupción es que algún periodista te saque de contexto una expresión, o que quiera hacer noticia de algo que no tenga demasiada importancia, y le ponga la cosa importante por debajo, y en el título le ponga alguna cuestióncita que solamente le sirva para vender la noticia. ¿Eso te parece bien o te parece mal? Depende. No, pero es que es así. Es mejor vender la noticia como es, es mejor vender la noticia casi bien a la comunidad, casi bien a la colectividad, y no pensar más en que tengo que vender más ejemplos desde el periódico. No pensar más en que tengo que vender el título. Eso también depende de la autoridad. Yo sé, yo sé, pero más del medio. Más del medio. Y sabes que cada medio tiene su directo. Porque, por ejemplo, si tú hoy día me haces una entrevista, y te interesa más si mi corrupción estuvo a tono con el terno, no creo que sea más importante que las cosas que te estoy diciendo, que estamos trabajando en función de la gente, que estamos trabajando ideológicamente, que nos encanta servir a las personas, y que sobre todo nos movemos ideológicamente. Eso sí. Hernán, usted decía que no se concretó el tema de una coalición para las elecciones pasadas. ¿Ya pasó ahorita? ¿Quién no quiso que se conforme? Bueno, esas son cosas que quedan en las conversaciones. Ya pasó. No vale la pena, no vale la pena. Una de mis normas de comportamiento es el respeto a los demás. No, no estoy diciendo que le falte el respeto. Solo que ya quienes no quisieron. Pero es un respeto a la confidencialidad. ¿Pachacuti no quiso? Bueno, Pachacuti de entrada no quiso. Pachacuti pensó que ellos solos eran sustentos, y se equivocaron. Y recibieron un baño de humildad. Recibieron, yo creo, lo que yo quería que les pase a los compañeros pachacuti, a los cuales les quiero inmensamente. Yo conozco de Pachacuti más de lo que conocen los mismos pachacuti. Y les he demostrado en cara de ellos, les he demostrado en reuniones con ellos, que yo estuve en Pachacuti mucho más antes que los actuales dirigentes. Muchísimo más antes. Muchísimo más antes. 30, 40 años. Mi hermano Justiniano fue el concejal del Cañarra hace muchos años, creo que 50 años, por el movimiento indígena. Y comenzaron ellos a reivindicar al movimiento indígena con el padre Ángel María Iglesias, que tú no debes a lo mejor recordarte, pero es un hombre extraordinario, que trabajó con ese señor que está al frente, con Monseñor Ramírez Proaño. Son de la misma camada, de la misma camada, que pensaron en la reivindicación indígena, hicieron todo lo posible, se pusieron en el poncho y en la mente, el tema de la liberación, y hoy trascienden, hoy son grandes personajes que nos sirven solamente de luz y de guía. entonces allí estuvimos y Pachacútec se equivocó y acaba de perder una alcaldía en el tambo. Desperdició la oportunidad de tener una prefectura. ¿Sí? Entonces ahí hubo una elección que espero se asimile y que para las próximas elecciones podamos haber asimilado la elección y no cometer los mismos errores. ¿Usted busca todavía? Igual acá, igual acá, igual acá. Hay que pensar que no es una persona la indispensable, sino que tiene que ser un conjunto. ¿Usted busca todavía esta coalición para las próximas elecciones? Yo siempre soñé en eso. Y me acuerdo que en los finales del siglo XX nosotros hicimos hicimos válida este sueño nuestro. Un sueño que lo tuvo mi hermano Justiniano y que lo concretamos con mi ayuda. Cuando hicimos la alianza 12, 15, 17, 18 en el Cantón Cañar y pusimos fin a una época social cristiana y llegó a la alcaldía el doctor Víctor Cárdenas. Lo malo del tema es que el doctor Víctor Cárdenas no comprendió que él llevara a la alcaldía por esa fuerza y pensó que llegó porque él era el rey del mambo como sabe decirle a alguien. ¿No es cierto? Era el candidato. Sí. Entonces, se rompió el proceso. Se rompió el proceso. Y yo pude haber sido prefecto allí. Yo pude haber sido prefecto provincial en esa época. ¿Por qué no fue? Porque sencillamente hubo una demora en la gente de Pachacuti de autorizar una alianza y ahí vino Diego Ormaza. Diego Ormaza en la primera candidatura y yo he hablado con él vino solamente a participar sin ninguna posibilidad de ser prefecto. pero no hubo ese consenso. No hubo ese consenso para la prefectura. El mismo consenso que hubo en el cantón Cañar no hubo para la prefectura. No se inscribió nuestra coalición y nosotros ideológicamente quizás fue una de las últimas decisiones de mi hermano Justiniano. Nos ordenó que tenemos que trabajar por la tendencia y nos sumamos la 12, 15, 17, 18 de Cañar se hizo 12, 15, 17, 18 provincial y Diego Ormaza fue prefecto. Eso lo conoce y lo reconoce y nos dice siempre que fue una lección de vida la que pasó en esa vez. ¿Usted será candidato en el 2021? Vea. Yo sé que falta pero no mucho. Yo le digo mi vida es de una campaña permanente. ¿Quiere ser candidato? Si alguien me dice que me encanta el servicio ¿Quisiera ser candidato? Me encanta la política soy hombre de partido y yo estoy donde la gente me ponga. ¿Y si el partido le dice Fernan tienes que ser candidato a la asamblea? Vea yo he dicho ya muchas veces y me acuerdo como un último uno de los últimos discursos que yo dije decía que necesito regresar a mi familia. Primeramente cuando fui candidato en una de las candidaturas que las gané dije a mi familia que ya no había parte de ellos que se olviden de mí porque me iba a dedicar porque soy parte de la provincia que la gente es dueña de mí y después dije que no que vuelvo y no he cumplido entonces a lo mejor esa es la mentira que me faltaba decirte que me mentía a mi familia decir que voy a retirarme de la política porque mi familia porque mi familia siempre me dice no dicen que la política es una enfermedad que se cura con la muerte no sé no sé pero te digo que mi familia siempre me ha pedido y nos ha pedido a todos los hermanos que nos detenemos de la política sí porque bueno problemas enemigos y otra cosa que me dice siempre mi familia no te metes en la política porque no tienes plata no te metes en la política porque porque da problemas porque da enemistades sí y cuando nosotros nos hemos metido en la política y nos hemos aceptado la plata no sé de dónde saca mi familia pero saca se convierten en los carpinteros se convierten en los que pegan la propaganda mi casa la casa de mi familia se convierte en el restaurante donde van toda la gente de la campaña es decir la familia te amenaza te amenaza pero no cumple con la amenaza está siempre contigo te está abrazando pero quieres ser candidato quisiera si en este momento le dicen Hernán está hecha la coalición asume tú siempre quiero siempre quiero siempre quiero estar con mi gente y nunca digo no a la gente que cree en mí nunca nunca bien Hernán el tema de sus inicios cañar ah el cañar bueno todavía sigue radicado ahí o ya radica aquí no yo siempre estoy en cañar yo siempre estoy en cañar yo tengo claro yo tengo una 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 cualidad que no lo tiene mucha gente en la provincia ahora estoy todo el tiempo aquí en azobes y noche voy a cañar pero mi vida normal ha sido la mañana en el hospital Romero Castañer Crespo más de 30 años y de tarde y noche en la Universidad Católica de Cañar es decir yo estoy en azobes en cañar todos los días al mismo tiempo por eso quiero inmensamente a azobes porque a azobes me acogió a azobes he dado los mejores años de mi vida yo debo tener por lo menos unas ¿sabes? recho acá unas 4 o 5 mil cirugías durante todo este tiempo debo haber pasado ya de las 10 mil cirugías mi pasión es la cirugía yo cuando opero descanso cuando opero me divierto cuando opero no pienso en nadie me siento feliz pues yo opero bien esa es mi diversión yo creo que bien yo creo que bien me divierto me divierto me divierto porque hago las cosas bien y yo creo que opero bien porque ¿cuántos pacientes se le han muerto? muchas veces después te cuento muchas veces cuando yo camino por las calles camino por los parques me encuentro con alguien y me dicen usted me operó yo no me acuerdo que lo operé usted me operó y vea como estoy estoy feliz estoy caminando hace una hora me encontré con una señora le pedí el número del teléfono se acercó a saludar a mi esposo y me dijo vea yo tengo de usted un gran recuerdo ¿qué recuerdo? cuando usted estuvo en la dirección de salud de Elieze le hizo operar a mi esposa de una cirugía de corazón abierto y la señora estaba allí viva feliz contenta madre de familia y yo no me acuerdo de haber hecho ese acto lo hice con el corazón y a ella le conté algo que te voy a contar a ti que me sucedió en Cañar deben ser unos 8 o 10 años no, menos ya están saliendo las mentiras hace unos 5 o 6 años que hacía una fiesta de una familia y veía a un ciudadano feliz el que más bailaba el que más apateaba y hasta tomando unos tragos me sentía feliz de que haya gente tan alegre como él se me acercó y me dijo doctor no se sorprenda yo estoy así por usted porque yo antes no podía ni siquiera entrar a la ducha con tranquilidad porque tenía un problema cardíaco llegué y usted me facilitó la cirugía de corazón abierto y ahora vea como estoy estoy hasta tomando como usted tomó doctor no me acordaba yo decía no, no es por mí no es por mí es porque usted tiene un derecho porque mi obligación era hacer lo que hice es decir la gente agradece ¿sí? pero yo digo no la gente no tiene que agradecer la gente tiene derecho a ir que saber que es un derecho y voy a salir a favor de correr cuando hablo esto del derecho ¿sí? y los viejos mañana dejas ser gobernador no, no porque voy a decir algo que es algo que es concreto hace muchos años no muchos años eran unos 10 años la gente cuando venía acá al hospital público a que le operemos a que le demos una atención venía venía mucha gente de la costa acá venían con las corvinas con los tallitos con los baldes llenos de corvinas con camarones con frutas o la gente de aquí venía con manzanas con huevos con gallinas los médicos hasta vivíamos no necesitábamos comprar vivíamos bien y claro comíamos bien y con eso venía a decir necesito que me opere pero no necesito que me opere tenga los huevitos tenga todo este tipo de cosas con correa pasó algo importante la gente un poco se empoderó de que tiene un derecho a la atención y un momento dado desaparecieron los huevos desaparecieron las gallinas desaparecieron los tallos de corvinas el médico más flaco no creo usted me ve que me he flaqueado y apareció un ticket decía vea yo tengo el ticket número 5 número 6 tiene que atenderme y tengo a esta hora y tiene que atender es importante es importante que la gente sienta que hay un derecho porque sencillamente uno tiene una función pública porque porque tiene que cumplir una responsabilidad porque tiene que cumplir una función entonces que bueno que la gente aprenda a pedir un servicio porque tiene derecho porque tiene derecho y que la gente que le da ese servicio lo atiende porque es su obligación porque es su responsabilidad porque tiene un salario que lo obliga a cumplir así vea entonces algo bueno hizo ¿no es cierto? algo bueno hizo el costo fue lograr el costo fue muy grande pero se han hecho se han hecho cosas se han hecho cosas importantes entonces vea ¿a cuántos pacientes se le han muerto? eso dijo que me iba a contar vea ¿cuándo fue la primera vez que se murió uno? a ver yo me acuerdo cuando estuve de residente en el hospital Vicente Corral Moscosa los residentes operábamos todos absolutamente todos y creo que empezamos a operar ese día a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la madrugada seguíamos operando creo que estábamos en las 14 15 de cirugía ¿sí? también estaba cansado estábamos operando en el abdomen agudo era o sea yo nunca yo nunca yo nunca me 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 dejé de divertirme con la práctica quirúrgica porque me encantaba y lo hacía bien y lo hacía bien siempre me acuerdo que el jefe de cirugía el doctor Enrique Moscoso decía que el mejor residente de cirugía que pasó por las manos de él deben haber pasado por él unos 400 500 residentes de cirugía era Hernán Crespo porque fue mi pasión desde el principio y ese día el anestesista creo que se quedó dormido ¿sí? y a lo mejor mi error fue no darme cuenta de que la sangre cambió de color y cuando me di cuenta ya fue tarde ¿sí? es decir van conjugándose las cosas a lo mejor fue el sistema no fui yo a lo mejor no fue el anestesista estábamos cansados es decir había dos personas para atender todo un hospital y las otras las otras alguna vez me confié alguna vez me confié me confié pensé que la cirugía era fácil esa es una de las grandes enseñanzas en la cirugía y que siempre digo a mis alumnos yo tengo buenos alumnos aquí en la en la en Azog Rubén Rojas es uno de ellos Rubén Rojas sí Rubén Rojas es uno de ellos el jefe de emergencia aquí en el hospital él siempre dice que todo lo que él sabe ahora aprendió de alguien aprendió de un amigo como yo ¿sí? y alguna vez pensé que que era fácil todo y me confié y pensé una estructura pensando que era la vesícula biliar pensé la vía biliar pensé la vía biliar desde ahí dije que hay que respetar más a los procedimientos hay que respetar más a la anatomía hay que pensar más en los pacientes claro que esa paciente sí se recuperó pero no tenía que hacerlo así no tenía que creer que la cirugía es fácil ¿y el último paciente que falleció en sus manos? ¿hace cuánto fue? a ver el último paciente que seguramente fue un paciente que tenía pocas posibilidades de entró en un estado muy crítico estaba séptico había una infección ya muy grande entramos a a hacer a ver qué pasa a que Dios ayude a que más que nosotros opere Dios y a veces eso no pasa no sé cuánto fue entonces falleció deben ser unos unos 4 o 5 unos 4 o 5 años y ahí un poco el tema de la de esta última ley que apareció de la mala práctica fue cambiando el espíritu de la gente el espíritu del médico y el espíritu del cirujano ahora hay cirujanos que tienen recelo de entrar a ese tipo a ese tipo de eventos a ese tipo de eventos en los cuales uno se juega a la vida ¿sí? o salva o pasa lo inevitable ¿no es cierto? pero muchas veces muchas veces estoy seguro que muchas veces entré a esos eventos y salimos con el paciente vivo y salimos con el paciente vivo hoy muchas personas muchos médicos tienen recelo de hacerlo porque les puede caer grandes demandas y les puede caer una serie de situaciones que complican incluso su vida familiar yo conozco ya muchos casos muchos casos de esos por eso que hay que hay que reglamentar bien esa esa parte y no y no caer en lo que pasa en los Estados Unidos en donde cada médico cada médico tiene que tener un reaseguro que le asegure de los riesgos de esa famosa ley de la salvosa ley de mala práctica eso que significa que si yo voy a contratar un seguro tengo que pagar el seguro y a lo mejor ese costo tengo que transmitirle a mi cliente o a mi paciente ¿no es cierto? entonces hay cosas que ¿su infancia? ah mi infancia es una infancia maravillosa es una infancia de un niño de campo ¿sí? mis padres fueron profesores de escuela y de primero hasta yo creo que yo pasé el año gratis los primeros años porque mi profesor era mi mamá y después fue mi hermano hasta quinto grado ¿y qué tal el alumno? buen alumno siempre fue un buen alumno pero a lo mejor ¿pero inquieto? como muy inquieto muy inquieto pero claro eso le digo de primer a quinta años los familiares pero aprendí bien era de los niños que todavía andaba descalzo era de los niños que todavía heredaba el pantalón de mi hermano de mi hermano mayor ¿no? que lo viraban y que incluso se ponía se remendaba se ponía claro se remendaba y se ponía la rodillerita todavía de los zapatos que tenían para que no se gaste mucho que tenía como nosotros sabíamos patear las piedras ¿no es cierto? uno de los juegos favoritos de nuestro era ir pateando piedras sí nos ponían un herraje en la parte de por el caballo exactamente para no gastar es decir era de esas personas todavía yo soy del niño que cuando había duelos tenía que ponerme la ropa teñida en 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 tinta negra ¿sí? o sea yo fui un niño feliz porque nací en ese crecí en ese en ese tiempo jugaba todavía al trompo a la culebra a las bolitas a los ¿a las bolas o con las bolas? a las bolas a las bolas y con bolas claro y usted estudia en el José Peralta y luego en Cuenca estudio en el José Peralta en el José Peralta estoy muy poco tiempo creo que estoy unos dos años y voy al Rey Vicente Solar a un colegio a un colegio laico absolutamente laico ¿por qué? en un colegio porque mi hermano mi hermano mayor mi hermano mayor Ángel un gran cañarejo que él vivió mucho tiempo en Quito ya era ya era profesional y este colegio y este colegio Flavio Vicente Solano era anexo a la universidad entonces pensaba que su hermano menor podía tener la posibilidad de estar en un colegio acceso rápido a la universidad y en un colegio que era libre en donde no había las esquelas no había una serie de cosas y yo siempre me acuerdo que fue duro ese cambio el primer día que yo llegué del Flavio Vicente Solano del colegio Flavio Vicente Solano lloré tras la puerta del aula porque me sentía solo o sea salía de un mundo de un mundo pequeñito a un mundo inmenso que me era desconocido esos tiempos nosotros salíamos a Cuenca en los en los carros que tenían que tenían asientos de tabla o sea solamente era la tabla y uno incluso se mareaba había que venir de las chivas que se decía claro eran las chivas son mejores que sus carritos y la carga venía atrás y uno se mareaba fácilmente y siempre venía con el papel periódico debajo para para el vómito ¿no es cierto? y venía medicado con el mariol y todo lo demás para viajar viajar de Cañarra a Cuenca en ese tiempo era un premio ¿usted iba y venía? era un premio no tanto y venía porque allí hay una una persona especial en mi vida mi tía la ñañita Selena que le llamábamos que educó a todos mis hermanos porque con el sueldo de mis padres hubiera sido imposible que nos que nos educa a todos a todos nosotros porque hubiera sido imposible pagar la alimentación ¿cuántos hermanos? nueve hermanos nueve hermanos nueve hermanos y a todos ellos mi tía mi tía Selena fue a atendernos allí en un cuartito es decir nada cómodos pero con ganas inmensas de progresar y con unos padres que que querían a toda costa sacarnos adelante y nos sacaron a todos ¿desde el colegio usted ya tenía estas ideas pero de dirigencia izquierda? siempre 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 fíjese que que yo fui presidente de la de Circo del Cruz del Vado cuando tenía 21 años ¿sí? porque donde yo arrendaba estaba muy cerca de la Cruz del Vado ¿y los cuecanos no eran racistas como usted ve el cañarejo para nada no 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 es que es que hay otra faceta de que te agradezco algo a lo que me digas yo soy creo que el campeón del orgullo cañarejo me encanta que me digan cañarejo hay personas que les dicen cañarejo les dicen y se sienten mal no y se molestan y se molestan a mí me encanta que me digan cañarejo porque a mí el cañarejo lo de cañarejo se me ve en la cara ¿sí? se me ve en el rostro o sea a donde yo he ido no no es que esa es mi identificación a donde yo he ido o sea nadie duda de que yo soy cañarejo en ninguna parte del mundo en ninguna parte del país porque me encanta ser cañarejo no le discriminaron por ser de cañar para nada porque además alguna vez a mí me condecoraron como el mejor ciudadano de cañar en el 2002 creo y yo en mi discurso dije que era un reconocimiento justo a algo a lo único que había hecho en mi vida ser un buen cañarejo ser un buen cañarejo yo me había graduado de cañarejo todos los días todos los momentos y en todo sitio y usted ingresa a la universidad y ahí ya es dirigente estudiantil claro claro ahí estuvimos en el Frente Amplio de Izquierda de Medicina en los 70's fundé ese movimiento fundé ese movimiento nos fue bien fíjese que siempre pensé en la izquierda siempre pensé en la izquierda y nunca pensé en los extremos nunca pensé en los extremos nunca pensé ni en el MPD ni en los partidos marxistas-relenistas ni en las extremas izquierdas siempre con Rodrigo Borja no ahí Rodrigo Borja no había pero había por ejemplo la Junta Comunista y yo inicié pero ellos apoyaban ese tiempo a Fidel claro claro apoyábamos a Fidel al menos el I cuando era Fidel pero se sostenía un cambio se hablaba de un cambio yo allí aprendí a hacer campaña yo allí aprendí a hacer a escribir no grafitis nunca hice grafitis hice propaganda política escribíamos propaganda política hacíamos hacíamos una serie de 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 caricaturas de salían las huelgas de usted sí salía sí salía pero 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 nunca tiró una piedra nunca tiró una piedra sí gritaba sí protestaba sí se daba con los policías no mucho a ver te voy a contar un algo que me pasó que me pasó acá por representarme a la policía pero te te quiero decir que en la juventud comunista nosotros aprendimos a a hacer política a hacer política y fui boceador de un periódico que ahora me acuerdo del pueblo yo vendí el pueblo yo vendí el pueblo porque la juventud comunista financiaba de la venta de ese periódico y andaba vendiendo el pueblo se andaba vendiendo el pueblo se andaba vendiendo el periódico y uno de mis clientes favoritos que siempre me compraba porque era seguro que me compraba era el doctor Rolando Regalada Abad un asogeño ilustre mi profesor de anatomía un gran tipo que quería mucho a la ideología comunista y la primera vez que me enfrenté a la policía fue cuando acá en la ciudad de Asogez formé parte de la junta patriótica porque había un tema contra el gobierno creo que era no lo acuerdo exactamente contra el gobierno la dictadura el presidente era Víctor Molina y yo era el vicepresidente de la de la de la sociedad patriótica de Acadia Asogez me acerqué mucho cuando fue alcalde Víctor Molina cuando fue alcalde yo soy medio malo yo soy medio malo medio para las fechas no voy a creo que fue creo que fue Gutiérrez creo que fue Gutiérrez y allí nos emboscaron abajo donde es ahora el el sindicato de obras públicas del consejo provincial y un policía me me descargó todo el gas en los ojos me sentí morir dije nunca más protestar tontamente nunca más protestar tontamente protestarlo hacerlo dentro de los conducentes nunca dejé de protestar pero de joven tampoco se dio con algún policía no no para nada para nada alguna vez hice una cosa una cosa graciosa en la en mi cantón cañar en carnaval si andábamos siempre con las bombas de carnaval con los lobos de carnaval y como gran hazaña cuando pasaba por el cuartel de policía lancé una bomba a la mujer del jefe de la policía de ese entonces y le di una cara y me fui me fui y dije bestial hazaña buenísimo pero me estaban cazando y un rato de esos me agarraron y me llevaron al retén ¿cuántas veces he estado preso? me llevaron al retén esa vez me llevaron al retén me llevaron al retén y le llamaron a mi padre mi padre me sacó de retén me sacó de retén a correazo limpio me sacó de retén hasta la casa a correazo limpio ese fue mi padre un padre muy ejemplar ¿Solo Sabés ¿Solo Sabés estaba preso usted? Soles Sabés Soles Sabés Soles Sabés y no, no no creo que otras veces Soles Sabés ¿Usted fue dirigente de Liga de Cuenca también? Fui dirigente de Liga de Cuenca sí, sí fue dirigente de Liga de Cuenca fui médico de la de una selección de una selección de la de la de la Federación Deportiva de la Federación Deportiva cuando allí jugaba Edgar Domínguez que después jugó en el Nacional allí jugaba Barrera jugaba a ver creo que Washington Morellana con Washington Morellana yo vendo a Washington Morellana él era él era de la pertenecía al Cruz del Vado y jugaba en esa selección era presidente del Cruz del Vado le vendo al Cuenca en 500 creo que 500 500 mil sucres alguna cosa de esas sí y con esa plata le dimos gran parte a Washington Morellana y con el resto que nos acaba el club construimos la sede del Cruz del Vado ahí está la sede del Cruz del Vado que es producto de la venta de ese jugador le gusta el fútbol a usted me encanta me encanta el fútbol de Barcelona y el municipal no sabes el cañarejo ahí bueno bueno hay como ser hinchas no solo de un equipo sino de muchos equipos al municipal el municipal lo he llevado siempre en el alma y con el municipal hicimos grandes cosas con el municipal me di la vuelta al país me di la vuelta al país ¿también fue dirigente de ello? fui dirigente fue médico fui médico fue como hincha el dirigente era mi sobrino Osvaldo Crespo que fue un gran dirigente desgraciadamente el fútbol se volvió empresa en el fútbol se necesita dinero y ese fue el factor para que el municipal hoy simplemente participe pero con el municipal hicimos muchas cosas estuvimos estuvimos en todo y conocimos buenas cosas y malas cosas conocí el camerino conocí el camerino y ¿y qué se topó ahí usted? que hay cosas oscuras hay cosas oscuras en el fútbol que sobornos sobornos acuerdos debajo de la mesa fuera de la cancha y ese tipo de cosas son las cosas que 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 no que no le gustan alguna vez estuvimos en un partido crucial en el cual nosotros jugábamos contra no sé si jugábamos contra la liga de Apóstol Viejo pero en la Tacunga jugaba la UTC con otro equipo ¿sí? nosotros ofrecimos a nuestros futbolistas creo que mil dólares para que se repartan entre ellos para que ganen el partido ¿sí? pero del otro lado les ofrecieron creo una cantidad mayor a que pierdan el partido ¿y perdieron? perdieron el partido perdieron el partido y entonces cuando salíamos de la ya del camerino tristes y ya la salida de la apuesta alguien escuchó a uno de los familiares de los jugadores no, no pasaba nada si ganábamos o perdíamos igual que ganábamos el premio de ellos o de los otros entonces esas son las cosas que no están bien contra las que yo estoy en contra y estaré siempre toda la vida las cosas claras las cosas sobre la mesa las cartas abiertas transparentes porque esa ha sido nuestra vida esa ha sido nuestra accionaria Hernán rapidito puntos críticos que falta trabajar aquí por la provincia rapidito a ver hay que trabajar más en la seguridad hay que trabajar más en la seguridad sí fuimos allá estuvimos allá no se identifica todavía no identificamos pero yo pienso que el punto crítico en el tema de la seguridad es que la ciudadanía tiene que ser más participativa más participativa más solidaria más participativa y sobre todo tiene que comprometerse más con su gente sí porque ahí está la verdadera cultura de seguridad en las casas cuando tú te preocupes de tus hermanos te preocupes de tus hijos te preocupes de la gente pero si le puede estar haciendo algo al frente la gente no hace nada solamente saca el teléfono graba es probable pero si hay buenas normas por ejemplo hace 15 días que hubo el operativo mucha gente que iba a los compromisos sociales ya no fue en los carros pidió a las esposas pidió a los hijos que te vayan a dejar o con taxi y le decían a tal hora venme a traer eso es ya cultura ciudadana de seguridad la seguridad y qué otro punto más yo creo que básicamente ser más soñadores ser más soñadores reclamar más derechos porque yo creo que Azogues merece ser más ciudad de lo que es bien Hernán llegamos a la parte final ¿cómo ha pasado? feliz contento a mí me dijeron cuídate del Álvaro es muy inquisitivo y vean que el Álvaro resultó un buen amigo un buen periodista me he sentido muy contento y más bien le pregunté algunas cosas tú no me has contestado algunas preguntas así que quedamos debiendo en la próxima le acepto otra invitación con un cafecito sin micrófono encantado pasamos una tarde no hay problema ha sido una buena una buena experiencia bien quiero agradecer a B aún no se vaya pues doctor espere quiero agradecer a B y B Bar Restaurante que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago aquí en Azogues a Osvaldo Cumbra Estudio Fotográfico que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de Noviembre a pocos pasos de la Fiscalía a la cancha sintética Planeta Fútbol que está ubicado en la calle César Izquierdo atrás del Mercado Sucre y a Nex Hotel negocios y soluciones en telecomunicaciones que ofrece el mejor internet con fibra óptica de alta velocidad sin interferencias sin cortes además de computadoras cámaras de vigilancia y el mejor soporte técnico Muchísimas gracias a todos ustedes que comparten nuestras entrevistas sigan nuestras redes que ahí les informaremos quién será nuestro próximo invitado Doctor mucho gusto Un gusto Gracias Nex Hotel negocios y soluciones en telecomunicaciones ofrecemos el mejor internet por fibra óptica cámaras de vigilancia y soporte técnico Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo celular 09 83 34 52 92 0 9 84 81 65 83 Si eres fanático del Rey de los Deportes ven y práctícalo en la mejor cancha sintética de azogues Planeta Fútbol Contamos con la mejor iluminación bar de alimentos y bebidas atención las 24 horas de lunes a domingo ofrecemos las mejores promociones Estamos ubicados en la calle César Izquierdo tras el Mercado Sucre Reservaciones 0 9 87 12 83 71 2 2 41 378 No te quedes fuera de nuestro campeonato que quedan pocos cupos no te quedan pocos dios por hacer que quedan pocos